Según datos de Naciones Unidas, la contaminación en las ciudades contribuye a casi 3,4 millones de muertes prematuras en todo el mundo y es un factor decisivo en las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El Senado de nuestro país vecino, Francia, ha elaborado recientemente un informe que evalúa en 100.000 millones de euros el impacto de la contaminación del aire en la economía nacional. El gobierno de España aún no ha realizado una valoración global similar. Pero no solo nuestras calles son a veces poco saludables, también los espacios interiores. Según el Instituto de Biomecánica de Valencia, el 25% de las bajas laborales son consecuencia del síndrome del edificio enfermo, el que contiene una alta densidad de partículas tóxicas y compuestos orgánicos volátiles. Hay una tecnología que puede contribuir a aliviar estas cargas. La fotocatálisis, el proceso químico mediante el cual las superficies tratadas con dióxido de titanio u otros compuestos afines, en presencia de radiación ultravioleta, solar o de proyectores artificiales, reducen y descomponen contaminantes como los óxidos de nitrógeno, transformándolos en residuos sólidos evacuables por lluvia o lavados. La fotocatálisis está llamada a ser una de las tecnologías fundamentales en el urbanismo del siglo XXI. Sus efectos descontaminantes, autolimpiantes y deodorizantes serán a medio plazo imprescindibles en nuestras ciudades. La Asociación Ibérica de Fotocatálisis reúne a las principales empresas activas en esta tecnología y colabora con entidades públicas y privadas de investigación, como el CSIC, con el objetivo de liderar y normalizar la implantación de soluciones fotocatalíticas en todo tipo de superficies, fachadas exteriores, cubiertas de edificios, calzadas para vehículos, pavimentos peatonales, tejidos como lonas temporales o permanentes, pinturas y revestimientos para espacios interiores, sistemas de depuración de aire con capacidad fotocatalítica. El abanico de aplicaciones abarca prácticamente cualquier superficie exterior o interior. La industria está preparada. Las administraciones públicas de las ciudades más afectadas por la contaminación y de las más sensibles al medio ambiente han dado ya primeros pasos importantes. El Ayuntamiento ha adoptado los fotocatalíticos dentro de todos los pliegos de condiciones para pavimentos de la ciudad. Además, en este año 2016, el Ayuntamiento de Barcelona ha publicado las instrucciones técnicas para la introducción de criterios de sostenibilidad en la contratación, en las que se normaliza el empleo de productos fotocatalíticos. En Madrid hay ya cubiertas fotocatalíticas en espacios tan significativos como el depósito del Canal de Isabel II y grandes naves comerciales. El consistorio dirigido por Manuela Carmena se ha declarado públicamente a favor de las soluciones fotocatalíticas. En ciudades como Málaga, Cádiz, Coruña, Castellón o San Sebastián comienza a ser habitual encontrar fachadas fotocatalíticas en edificios significativos. Además de limpiar el aire, aportan luminosidad y belleza. Las buenas noticias se hacen cada vez más frecuentes. Pero, ¿es todo esto suficiente? En los últimos cinco años hemos visto algunas decisiones importantes tomadas por administraciones públicas pioneras, pero falta aún una clara toma de conciencia general de los poderes públicos. Todos los interesados pueden descargar en la web fotocatalisis.org la guía práctica de la fotocatalisis aplicada. Las horas de radiación solar en España y nuestro nivel de actividad económica hacen del nuestro el país perfecto para la implantación masiva de superficies fotocatalíticas. Ya hemos superado el momento de dar a conocer la tecnología, sus beneficios para la salud están probados. Ahora es necesaria la extensión general en las administraciones y la opinión pública. La Asociación Ibérica de Fotocatalisis lleva cinco años luchando por difundir los beneficios sanitarios y económicos de la fotocatalisis. Hoy hacemos un llamamiento a todas las fuerzas vivas de la administración y el sector privado para sumarse a nuestros esfuerzos. La fotocatalisis es la fotosíntesis de las superficies urbanas. El color blanco habitual fotocatalítico y el verde vegetal son la combinación perfecta para conseguir una ciudad más respirable, saludable y eficiente. La Smart Fotocatalis City. La Asociación Ibérica de Fotocatalisis